¡Suscríbete! Desde Rumanía hacia el mundo. Muy buenas noches. El 1 de diciembre y el 30 de noviembre, los rumanos de Rumanía y de todo el mundo celebran dos fiestas sumamente importantes para nuestra nación. El Día Nacional de Rumanía y la fiesta de San Andrés. Cada 1 de diciembre, Rumanía celebra el aniversario de la firma de la Unión de todas las provincias rumanas. Este acontecimiento ocurrió en Alba Iulia, capital del distrito de Alba, en Transibania, en 1918. La fiesta de este año tiene un significado especial, ya que comienza el centenario de la Gran Unión que se celebrará en 2018. El 30 de noviembre, Rumanía rinde homenaje al apóstol San Andrés, al que consideran el protector del país. A su vez, se cree que fue él quien le otorgó su denominación actual. El 1 de diciembre se convirtió en el Día Nacional de Rumanía después de la Revolución de diciembre de 1989. ¿Cuál fue el día de hoy en día? Gracias.